Hola, soy Jale de tu canal Movilidad Vagoneta. Estamos en otro capítulo de Curiosidades del Minuto con otro metro aficionado y otro transporte. Juntando algunos datos de la transporte de la movilidad integrada y mexiquense. Esto con el propósito de juntar varias comunidades metro aficionadas y presentar algunos datos interesantes de estos transportes. Dicho esto, hoy presentamos Curiosidades del Minuto, capítulo 3. Tren Suburbano con Ansai CDMX. Hola a todos, soy Phoenix Ansai del canal Ansai CDMX. Antes que nada, gracias a Jale por su invitación a esta colaboración dedicada al tren suburbano. Ahora sí, comencemos. Número 1. Su nombre oficial es denominado Ferrocarril Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México o Tren Suburbano del Valle de México. Número 2. Este es el primer tren de cercanías construido en México, contando con un sistema de 27 kilómetros de longitud, partiendo de Buenavista a Cuautitlán. Número 3. Fue inaugurado el 7 de mayo del 2008 por Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México de 2006 a 2012. Número 4. El proyecto tenía como objetivo reactivar el antiguo sistema ferroviario y mejorar el bienestar social de los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México mediante el ahorro en tiempo de transporte, la disminución del congestionamiento vial, la contaminación ambiental y el excesivo consumo de energéticos. Número 5. Actualmente, está en construcción el tramo que irá de lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el cual permitirá comunicar el aeropuerto con la Ciudad de México. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Si les gustó los invito a dejar un like y compartir este video con todos los que utilizan el tren suburbano. Los invito a visitar nuestro canal ANSAI CDMX, dedicado a esta maravillosa ciudad. Nuevamente, gracias a Harry por la invitación a este video. Yo soy Phoenix y nos veremos en otra ocasión. Bueno, gracias ANSAI CDMX y continuemos con esto. Número 6. Este transporte fue utilizado a base de realizar el plan de la línea C del metro de la Ciudad de México de El Rosario a Cuauhtitlén en Cali, que no se concretó por problemas políticos. De todos modos, fue pensado utilizar parte del derecho de vía que se tenía en esta propuesta, así naciendo el Sistema 1 del tren suburbano. Número 7. Así como el metro, tren ligero y otros sistemas, tiene ampliaciones pendientes. En este caso tiene una ampliación pendiente a Huehuetoca, recorriendo cuatro estaciones, ayudando a varios municipios del Estado de México. Y ayudando con las estaciones, alcaldías, municipios, colonias y cosas aledañas a las estaciones. Número 8. Su plan original es recorrer con tres sistemas extras, teniendo un total de 249.5 kilómetros de extensión. A partir de 1999 y 2011 se planteó construir estas estaciones y ayudar a los municipios de Catepec, Naucalpan, La Paz, San Juan de Aragón, Huehuetoca, Texcoco, entre otros municipios. Número 9. Este es uno de los únicos transportes que no tiene tarjeta del Mexipase en el Estado de México, así teniendo su propia tarjeta que es comprable en cualquier taquilla de las estaciones o máquina de cobro. Número 10. Como dijo mi compañero, hasta ICDMX se va a realizar un ramal al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero esa no fue la única ramal propuesta. En la propuesta antes dicha de los sistemas de transporte, que eran tres, se realizaría un ramal extra al sistema 1 del tren suburbano, que es de la estación San Rafael ya construida, a un ramal a Tacoba, contando con dos estaciones y correspondencia a la línea 2 del metro y a la línea 7 del metro, ayudando a algunos peteros y alta afluencia que se encuentra en esta zona. Bueno, gracias a ICDMX por participar en esta colaboración. Todas sus redes sociales las encontrarán en la descripción de este video, junto a las mías. Y servidor de Discord también está en la descripción. Y ya dicho esto, nos vemos en un vagón.